La mayoría de los asesinos o de los locos que andan por ahí van solos, pero a veces estos encuentran otras personas que tienen el mismo problema que ellas y entonces se convierten en un dúo dinámico del crimen y la locura. Y a veces esa locura llega a niveles impresionantes donde entre los dos se motivan a cada vez hacer cosas más perversas y hoy te voy a hablar sobre uno de los peores escenarios en los que pasó esto y es sobre una pareja que se comió a 30 personas. Así es, como si fueran caníbales, pero ¿por qué una pareja empezaría y decidiría empezar a comer personas? Bueno, pues obviamente la respuesta va a ser que no veas a esta pareja de la misma manera jamás. Y yo sé que estamos en plena 2018 y que todo en este mundo es inclusión, así que ¿por qué no vemos bien a las personas que comen carne humana? Obvio es broma, yo sé que es un caso muy extremo todo esto de matar a alguien para comérselo, pero es que en serio, piénsalo por un momento y date cuenta como este tipo de conductas realmente no son tan 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 de ciencia ficción como hasta la fecha mucha gente piensa. O sea, si te das cuenta ya hay personas que donan órganos y personas que donan su cuerpo para la ciencia para ayudar a otras personas, entonces ¿por qué no habrían personas que cuando mueran puedan donar su cuerpo para que otras personas los coman? Al final de cuentas estás ayudando a otras personas. De hecho, si nos vamos a la raíz, tampoco es como que esa conducta esté alejada completamente de algo que nosotros haríamos. Ya sé, neta, ya sé que muchos de ustedes están diciendo, wefere, ¿qué chingados tienes en la cabeza? ¿Se te hace normal que la gente coma carne humana? O sea, no, espera, escucha mi punto. O sea, la respuesta pues es que obviamente no, pero lo que quiero decir es que nuestros ancestros hacen millones de años lo hacían con el simple propósito de sobrevivir. Y es que no tenemos que olvidar que nosotros también somos animales y tenemos la necesidad de comer, sea como sea, para poder tener algo de nutrientes. De hecho, en un video hace un tiempo te platiqué un poco sobre la historia de un equipo de rugby uruguayo que se había estrellado en la cordillera de los Andes y que en el accidente, aunque murieron varias personas, todavía quedaron con vida varias más. Y bueno, ya te imaginarás que la comida que traía el avión no les duró mucho tiempo y después de pasar varios días de hambre y darse cuenta de que literal era una situación en la que comían, aunque sea carne humana o morían, varios todavía se opusieron a la idea y terminaron muriendo. El detalle es que esos que morían por no atreverse a comer carne humana terminaron de hecho siendo comidos por aquellos que sí querían sobrevivir. Y es que a ver, si tú estuvieras en una situación de esas, te aseguro que al menos sí lo pensarías dos veces. Literal es comer carne humana o morir y creo que todos queremos vivir, entonces neta la idea de comer carne humana no es realmente algo tan alejado de lo que sería nuestra realidad. El detalle es que como el caso de que te voy a platicar hoy en este video, hay una diferencia muy grande entre comer carne humana por necesidad de sobrevivencia o literal por gusto de matar a alguien para podértelo comer. Bueno, pues para el tema de este video vamos a dirigirnos hacia Rusia, uno de los países más fríos y donde pues más cosas raras pasan en este mundo. Aparte de ser orgullosamente el país donde en lugar de poner en la mesa a la hora de la comida una jarra de agua o un refresco, literalmente allá es una botella de vodka, que la verdad no sé cómo lo disfrutan tanto porque no me imagino comer y tomar alcohol en lugar de algo que me refresque. Pero bueno, el punto es que hace un año, el 26 de septiembre del 2017, la revista Time publicó en primera plana un artículo que decía algo así como Y justo debajo de ese encabezado venía otro artículo, no tan importante como el primero, que decía Una pareja de rusos probablemente se haya comido a 30 personas según investigaciones. Si de por sí el título no podía ser lo más perturbador de lo que ya es, cuando leías bien el artículo de la revista, esta nota te hablaba de cómo una pareja de rusos estaban siendo acusados de secuestrar, de sollar, que es cuando le quitan la piel a un animal, matar y comerse al menos a 30 personas. Y bueno, la verdad es que cuando leí la nota me dio mucha curiosidad de cómo fue que encontraron a esta pareja, que por cierto se llaman Natalia Bakševa y Dimitri Bakšev. Y es que neta la historia parece sacada de la mente de algún guionista de Hollywood, porque resulta que todo empezó el 11 de septiembre del 2017, tan solo 15 días antes de que la noticia fuera conocida en todo el mundo. Bueno, pues ese 11 de septiembre unos trabajadores del servicio de restauración de calles de Rusia encontraron un teléfono a las orillas de la calle y como se dieron cuenta de que estaba completamente abandonado y que no había nadie cerca, decidieron ver si encontraban algo de información de su dueño para poder regresárselo. El detalle fue que como buenos metiches que somos, estas personas se metieron a la galería de fotos y la verdad es que no puedo imaginar su expresión cuando vieron que habían varias fotos de partes de personas siendo comidas por un hombre, tanto en platos como en la boca de esta persona. Y pues, obviamente los trabajadores se alertaron por esto y decidieron darle teléfono a las autoridades, las cuales empezaron a hacer su investigación para poder primero saber si las fotos eran de personas reales o solamente eran imitaciones, porque a ver, igual era una persona que estaba grabando una película casera o algo así con maquillaje y con, ya sabes, como una película que no es nada real, a las cuales no les tomó mucho tiempo darse cuenta de que si eran partes reales que les pertenecían a una persona en algún momento. La historia de su captura fue bastante rápida porque cuando las autoridades empezaron a investigar el teléfono hubieron varios indicios que daban a que estas personas vivían con alguien más, que más tarde resultó ser Natalia y que ambos vivían en una base militar en Krasnador, por lo que realmente no fue nada difícil encontrarlos y capturarlos. Una vez que ya los habían detenido, la policía los enfrentó con la evidencia y en un inicio la pareja admitió que habían matado al menos a 30 personas, aunque después lo negaron completamente. Pero a ver, neta, hasta para ser un asesino que come carne humana tienes que ser inteligente, porque cuando los dos confesaron que sí habían matado a la gente, la policía tuvo que investigar su casa y encontraron varias cosas que indicaban que sí, en realidad sí habían matado a personas y que, pues, no estaban mintiendo. De hecho, entre las cosas que encontraron, que no te voy a decir muchas porque la verdad es que no puedo ser muy gráfico y aparte porque, pues, es muy asqueroso, fue que encontraron piel de al menos 19 personas, aparte de fotos con varios cadáveres en los que parecía que hasta los usaban de platos. Y bueno, obviamente después de tal confesión y de haber encontrado esa cantidad de evidencia en su casa, la pareja fue separada y puesta primero en deposición de psicólogos para que intentaran sacar la mayor cantidad de información posible de ellos y de todo lo que habían hecho, aparte de que se les hizo un examen para evaluar su salud mental. Lo cagado de todo esto es que ellos, aparte de negarlo todo, dijeron que los cuerpos los habían encontrado en el bosque y que no dijeron a la policía desde un inicio de que los habían descubierto por miedo a que los acusaran a ellos de ser los asesinos. Claro que según la lógica de este idiota, lo que tienes que hacer cuando te encuentras un cuerpo en el bosque es llevártelos a tu casa, tomarles fotos como si te los estuvieras comiendo y hacer como si fuera un trofeo tuyo. Aparte, neta, lo más sorprendente de todo esto es que después de los exámenes psicológicos que se les hicieron, los doctores declararon que Natalie, de hecho, era una persona completamente cuerda, que no tenía ningún problema mental. Contrario al caso de Dimitri o Dimitri, porque nunca anunciaron públicamente su estado mental, lo que obviamente significa que no está bien y que todo lo hizo porque estaba un poco zafado de la cabeza. Las autoridades tratan de mantenerlo en completo secreto y sí, por si te lo preguntas, aunque Natalia está declarada como una persona completamente sana y cuerda, sigue en la cárcel esperando sentencia con su esposo. O sea, recuerda que esto solamente fue el año pasado y se me hizo raro, porque casi siempre cuando hago este tipo de videos siempre es como en 1980 o en 1970 una pareja cuando no existía cierta tecnología y cuando no existían las autoridades y etcétera, etcétera. Pero esto pasó el año pasado, en el 2017, o sea, está cañón. O sea, es algo que debió haber pasado hace cientos de años o hace décadas cuando las autoridades no tenían cierta tecnología o algo así, porque cómo desapareces ahorita 30 personas sin ni siquiera tener el mínimo cuidado de ocultar la evidencia. O sea, cuando las autoridades entraron, vieron a todas las pieles ahí colgadas como si fuera una boutique de ropa. O sea, no tiene sentido para mí. Oh, Martx. Buenas noches, güefere. Aquí es de día, pero bueno, buenas noches igual a ti. Saludos a todos los cabezas de enchufe. Mi pregunta es cómo se crea el viento, es decir, de dónde viene y a dónde se va y qué lo crea. Ojalá puedas publicar mi pregunta. Muchas gracias, eres el mejor cabeza de Waffle. Como que fue muy educada esta persona por hacer la pregunta, no se les hace, como que fue muy correcto. Pues bueno, mira, imagínate que el aire está en todos lados, ya lo sabes, ¿no? O sea, está aquí conmigo, está en las alturas y está en todos lados. Solamente como es invisible, como que nos cuesta dimensionar cómo funciona. Pero básicamente es esto. Imagínate que tienes el planeta Tierra y arriba estás lleno de oxígeno. Imagínate que fuera agua, ¿ok? Entonces, en el momento en el que tú cambias de cierta temperatura, las moléculas del aire se empiezan a expandir, entonces sube. Pero cuando este sube, entonces todo lo que estaba arriba se empieza a mover. Y eso es el viento, es el aire que está moviendo, cambiando de temperatura, moviéndose de un lado a otro. Y como consecuencia de ello, se está moviendo hacia otro lado, se está desplazando el resto del aire que estaba ahí arriba. Imagínate, si ahorita yo empiezo a hacer una fogata, el aire que está acá va a empezar a subir. Y cuando empieza a subir, pues todo el aire que está arriba se empieza a desplazar. Y así, imagínate esto por millones y millones de temperaturas más, de volcanes, de cambios de la Tierra, de ciudades, de todo. Entonces todo el tiempo se está moviendo y por eso hay aire todo el tiempo. Eso y huracanes. Luego, Ana.PerezRey. Me saludas en un video, ¿cuál es el mayor miedo además del mar? Mi mayor miedo además del mar, el éxito. Le tengo miedo al éxito. Mi mayor miedo además del mar, pues cualquier cosa que sea como turbia y que no pueda ver hacia el otro lado. No sé, un vidrio que esté muy empañado y no pueda ver al otro lado. Pues es más o menos lo mismo. O sea, realmente el agua no es que me dé miedo al mar, sino que me da miedo que se difumine. De hecho, también le tengo miedo a las albercas. Sí, así de joto soy. Y no sé, como que le tengo miedo a cualquier cosa que no pueda ver al otro lado. Como que me da este miedo irracional. Y si no, pues las arañas. También le tengo fobia. Amo los animales. He tenido de todo tipo de reptiles. He tenido pitones, boas, dragones, barbudos, cocodrilos, iguanas. De todo tipo. De mascota. Y tarantulas y ese tipo de cosas simplemente no me llaman la atención. Y luego, ¿cómo funcionan los patrocinios de YouTube? Pues básicamente te pagan y hablas bien de una marca. O hablas mal de una marca o hablas de una marca, básicamente. Casi siempre hablas bien porque antes de aceptar un patrocinio, checas a la marca que te guste y haz el patrocinio. No vas a hacer un patrocinio de una marca que te cague, ya sabes. Entonces por eso casi siempre hablas bien de una marca. Porque si fueras a hablar mal, simplemente no harías el patrocinio. Luego, Marco-Mendoza-1. ¿Por qué? Por cierto, me gustan. Tus videos son muy interesantes y divertidos a la vez. Muchas gracias. Pero esa no es la pregunta que te iba a contestar. Mi pregunta es si pudiéramos viajar a la velocidad de la... A la velocidad... A la velocidad, a la velocidad de la luz. Eres tartamudo cuando escribes. ¿Cuánto tardaríamos en dar una vuelta al mundo? Creo que tardaríamos como un octavo de segundo. O sea, creo que sí. O sea, en un segundo la luz le da ocho vueltas a la Tierra. Entonces, sí está muy cabrón lo rápido que es. Está cagado. Porque como nuestro cerebro es muy primitivo, no tenemos la capacidad de asimilar ese tipo de distancias o de velocidades o de números. O sea, así como cuando te digo, mira, piensa en dos cosas. Es muy evidente para ti cómo se ven dos cosas. Son dos, ya sabes, y ya. O una, pues sabes cómo se ve una. Pero si te digo 15, ya no te lo puedes imaginar. Ya tienes que contar o ya tienes que verlo. Como que ya no puedes. Entonces, si te digo la velocidad, la que veo, la velocidad de la luz, simplemente no lo puedes asimilar. Estamos muy pendejos. Solamente podemos asimilar uno, dos, tres, cuatro cosas. Como que todavía más o menos. Entonces, sí, estamos muy estúpidos. Suscríbete a mi canal. Mándame una pregunta para que la conteste aquí al final de mis videos. Mándame algo a mi dirección. La tienes aquí. Me puedes mandar lo que quieras. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Mándame algo a mi dirección. 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 Mándame algo a mi dirección.